Ahí viene mi carro mami, dime lo que traes, escondido lo lleva como cantaba el bolita Sonadero de colores, pa' que me crezcan meneando, sonadero yo le traigo a la niña de mi corazón Ahí va, sonadero de colores, pa' mi niña yo traigo, sonadero de colores, pa' que me crezcan meneando Ahí va, sonadero de colores, pa' mi niña yo traigo, sonadero de colores, con mi carro arrastrando Pa' la ciudad del desencanto traigo un carro dinamita pa' cargarme, la burra y la rutina, pa' que me crezcan meneando, sonadero yo le traigo a la niña de mi corazón Con el verde suena a plata